Considero que es muy importante poner en la escena la internacionalización del currículo porque permite la democratización en las instituciones de enseñanza superior, permite la interculturalidad y permite la inclusión. En ese sentido, no solamente la movilidad de estudiantes, la movilidad virtual principalmente de estudiantes, de docentes, investigadores, graduados incluso, porque también hay una posibilidad en los últimos tiempos de transitar esas experiencias, y también no docentes, prepara con una formación de calidad para el mundo de hoy, para un mundo global. Por lo tanto, me parece sumamente importante estos espacios de capacitación que justamente se acercan a través de la virtualidad estos distintos escenarios de la educación. Sí, por supuesto. Y por otro lado, fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje, como decía, preparados para un mundo global a nuestros graduados, porque los escenarios emergentes atravesados por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, por la aceleración que todo esto presenta, ya no son formaciones locales, ya son formaciones globales. La interculturalidad además le aporta calidad a esa enseñanza y le aporta una mirada más inclusiva, una mirada más democrática. En cuanto a la inteligencia artificial, por ahí la visualizamos como algo lejano, pero no lo es tanto. No, por supuesto, y además en el caso puntual de la internacionalización, a partir de la pandemia se puso en evidencia que la internacionalización del currículo atravesada por las nuevas tecnologías, es decir, las aulas híbridas combinadas y la enseñanza remoto con las prácticas COIL y otras prácticas como las clases de espejo y demás, permiten y facilitan esto de la internacionalización en casa. Y entonces democratiza esos espacios de formación de calidad, no solo a la movilidad física, no se restringe a la movilidad física, sino que permite que llegue a todos y a todas los estudiantes.